Un aparatoso accidente automovilístico donde se vio involucrada una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública se registró sobre el cruce de las avenidas La Huerta y Universidad. Según información proporcionada por los conductores de dos unidades particulares dañadas, la patrulla con número económico 010, conducida por escoltas del director del Cerezo, David Franco Rodríguez, se pasó la señal del alto del semáforo, lo que provocó el fuerte impacto. No se reportaron personas lesionadas, solo cuantiosas pérdidas económicas.